Hoy es miércoles 20 de marzo y te presento los hechos más importantes en el departamento del Cesar. Soy Isat Borges y te doy la bienvenida a nuestro click informativo. Bienvenidos. Al chocar contra este andén, un patrullero de la Policía Nacional identificado como Jorge González López perdió la vida en un accidente de tránsito registrado la madrugada de hoy miércoles en inmediaciones de un centro comercial de Valledupar. Mujeres cesarenses que se destacan en el ámbito social, político y empresarial fueron exaltadas por la Asamblea Departamental. Me siento muy honrada por este reconocimiento que exalta la labor que hacemos diariamente por formar líderes para Colombia y para el mundo. Creo que es necesario exaltarlas porque la sociedad completa debe conocerlas y reconocerlas para que su labor se convierta en inspiración. Creo que es un día sin duda alguna memorable para la Asamblea, donde estamos destacando a esas mujeres que a través de su empoderamiento se han logrado destacar en diferentes actividades, en diferentes disciplinas y que gracias a Dios hoy contamos con su presencia en este acto que sin duda alguna engalana a la Asamblea Departamental. Sí entendí y no aceptó los cargos. Ante el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías ambulantes de Valledupar le imputaron cargos a Claret Carolina Rapelo de 30 años, sindicada del asesinato de Ana Mercedes Peña Pacheco atacada a pico de botella el pasado 25 de febrero en el barrio Casimiro Maestre de Valledupar. La procesada no aceptó los cargos y la fiscalía solicitó detención domiciliaria. Su señoría se estaría o se está solicitando la medida de aseguramiento de detención preventiva en residencia señalada por el imputado o alguna de las no privativas de la libertad como son las de someterse a la vigilancia de las personas, la obligación de observar buena conducta. El gobierno del Cesar entregó dos modernos aularios para más de 940 estudiantes del municipio de Pueblo Bello. Las instituciones educativas Magola Hernández y el Agrícola entran a recibir en estas cómodas aulas dotadas de toda la infraestructura, dotadas de toda la tecnología, además con una arquitectura bioclimática que ayuda al cuidado y a la preservación del medio ambiente. En un ataque sicarial fue asesinada de un balazo en la cabeza una mujer en el municipio de San Martín, sur del Cesar. Se trata de María del Carmen Guerrero Vergara, quien en el momento del ataque se encontraba acompañada de su compañero sentimental. El Armando Maestre Paballó es internacional. Por medio de un comunicado, el presidente de Alianza FC compartió la decisión de la Comebol, que designó al Estadio Vallenato para los partidos de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Cabe mencionar que después de tres visitas para la revisión del gramado este 20 de marzo, se dio el sí definitivo para enfrentar el próximo mes a Unión La Calera, Cruzeiro y Universidad Católica en Valledupar.